Don Evaristo de Vicente, muy buenas noches. Javier Algarra, buenas noches y mucho gusto de poder saludarte. Padre Evaristo, cuéntenos, ¿qué es la Semana Santa? Bueno, no sabía si esto me vas a preguntar así tan en directo, pero me había traído aquí unos de apoyo, porque creo que, si de paso lo anuncio, me he traído lo que podríamos llamar el mensaje del Santo Padre para la Cuaresma y Semana Santa, y luego también la consagración de Rusia y Ucrania al Sagrado Corazón de la Virgen María. Te digo esto porque en este mensaje del Santo Padre, al empezar la Cuaresma, empieza así, y fíjate, dice, la Cuaresma es, yo creo que mejor que yo, se lo dice el Papa Francisco, y te leo, son cinco líneas, porque creo que es lo más preciso que se puede decir, y además yo creo que lo más apropiado, y siempre vale más la definición que da el Santo Padre de la Cuaresma, de la que yo más o menos pueda decir, obviamente, de acuerdo con esta misma definición, pero el Papa dice así, dice, la Cuaresma es un tiempo favorable para la confesión personal que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Sigue, pero ahí lo dejo. Quiero decir que es un momento muy bueno para que esta época de Semana Santa, ya en concreto, la Cuaresma es la preparación, en fin, como sabemos, realmente sea para todos los que, bueno, y decir, católicos, cristianos, pero, hombre, un momento en la vida, en el año, ahora estamos en el 2022, empezando, bueno, un poco más ya hacia la mitad, pues que realmente sea un momento en el que nosotros pensemos y recapacitemos en nuestra propia vida. Hombre, los más apropiados para recapacitar son los cristianos, que han visto cómo Jesucristo ha dado la vida por nosotros, pero, en fin, el pensar un poco el sentido de la vida nos lo da la Cuaresma. Sin lugar a dudas, pero, padre, ¿cuál es el auténtico significado de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo? Bueno, aquí hay una cosa muy interesante que, la verdad, San Agustín, después de, bueno, San Agustín, todos sabemos que es dentro de los padres de la Iglesia, antes y de él, y después, quizá, digamos, el más inteligente, el que ha expuesto de un modo doctrinal, junto con luego Santo Tomás de Aquino, el bueno y tantos otros, pero son como dos pilares, San Agustín y Santo Tomás, bueno, como ya vienen otros, pero, en fin, hasta ahí, ¿no? Y San Agustín dice que la única razón, la única razón por la que él encuentra que Jesucristo haya pasado toda esa pasión, muerte, bueno, y luego la resurrección, que ahí estamos todos de acuerdo, la única razón ha sido para demostrarnos el amor tan grande que nos tiene a nosotros. Bueno, esto, a veces, dicho así, dices, bueno, oye, no acabo de entender, pero yo pienso que, por ejemplo, yo me acuerdo, un día estuve hablando con una madre que su hijo era drogadicto, lo pasaba a tal la madre, el hijo también, pero en otro sentido, hubo una expresión que a mí se me quedó que lo uno a esto que tú me has preguntado ahora, que dijo, yo es que haría lo que fuera para que mi hijo dejara la droga, lo que sea, hasta dar la vida por él, dijo, esta mujer, no, estábamos hablando de si era católica o no, no sé qué, no importaba, daba la vida para que su hijo dejara, tuviera una mejor vida, pudiera llegar a ser alguien en la vida, estas cosas que se dicen, ¿no? Bueno, yo creo que este ejemplo podemos, además, anacogía, traerlo a acción para decir qué sentido tiene que Jesucristo haya muerto, para demostrarnos el amor, como decía San Agustín, que tiene Jesucristo por nosotros, ahí tenemos un ejemplo que yo creo que es como natural, instintivo, dicho de una madre con su hijo, bueno, Jesucristo, corazón de padre y de madre, da la vida para redimirnos del pecado. Cuando está la crucifixión, también todo esto lo han dicho los padres de la iglesia, indica que finalmente se ha dejado clavar en la cruz y morir por nuestra salvación. Padre, ¿y por qué hay tanto fervor por las procesiones, por los actos religiosos en Semana Santa? ¿Estamos hablando realmente de fe o en muchas ocasiones solo de tradiciones? Bueno, yo diría, bueno, muy interesante este asunto porque, claro, a veces hay personas que se lo podrían tomar como que ahora toca esto, ¿no? Pues hay que ponerse la vacuna, ahora que hemos hablado del COVID y todo esto, pues ahora toca y te la tienes que poner y ahora es Semana Santa, ahora es tal, ¿no? Bueno, cada uno tendrá o vivirá su Semana Santa de un modo o de otro. Pero yo me atrevería a decir que es más bien una tradición religiosa, es decir, más cosa de tradiciones o de, bueno, yo creo que es una religiosidad tradicional. Pero, claro, yo creo que una cosa que a mí por lo menos, digo, yo creo que a mucha gente le significa la Semana Santa, mejor dicho, toda esta confesión es esa presencia de que después de muerto Cristo resucita. Es decir, yo creo que hay, bueno, esto seguro, ¿no? En el interior del hombre, de todos los hombres, yo no hablo ni de católicos ni de nada, es decir, un ansia de eternidad. Y entonces ver que Cristo el jueves, viernes santo, sábado santo está en el sepulcro y el domingo resucita, fíjate, Javier, que una de las cosas que más se dicen en la fe católica, pero la puede decir cualquiera, es Cristo ha resucitado. Esa es, dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Una persona que esté luchando por hacer toda la vida y conseguir no sé cuántos y tal, si luego te mueres y te quedas de ahí y te entierras y ahí se ha acabado todo, oye, no compensaría tanto, ¿no? Mientras que esas ansias de eternidad, de querer seguir viviendo después de la muerte, de hecho, Jesucristo dice, el que crea en mí, aunque haya muerto, se requiere aquí en la tierra, aunque haya muerto vivirá para siempre. Esta es, yo creo, el resumen, Javier, del sentido de la Semana Santa, el sentido de la religiosidad, de la tradición, de las cofradías, de las procesiones, de todas estas cosas que de algún modo nos recuerdan que aunque muramos, resucitaremos un día. Padre, estamos sufriendo algunos problemas en la conexión, pero no quiero dejar de preguntarle, ¿estamos viviendo en una sociedad con una terrible crisis de valores? ¿Nos hemos instalado en el relativismo, en el hedonismo, en el consumismo y estamos olvidando el auténtico significado de nuestra vida? Sí. Bueno, si es por culpa mía lo de la falta de conexión, no sé qué hacer, pero digo, si no me identificáis. Sí, bueno, entonces yo creo que la verdad el tema sí que es cierto lo que has dicho del consumismo. Esto es una cosa que se ve, incluso ahora mucha gente toma la Semana Santa, bueno, estamos viendo los porcentajes que el otro día, hace dos días, tres, oía cómo estaba creciendo, estaban todos los hoteles y tal en España, más o menos, en un 80%, 90%, en la zona más calurosa o andaluza de España. Como que estaba muy lleno, estaba todo, todo y tal. ¿Por qué? Bueno, quien se lo tome así, pues muy bien, pero hay una especie de consumismo, también se comprende, yo no estoy criticando que la gente se marche ahí, por favor, porque además llevamos dos años de confinamiento entre unas cosas y otras y ya las ganas que tenía uno de ir a la playa y poder estar ahí con la gente es para ser ratificada y confirmada. Pero, dicho así, en plan un poco más elevándonos a parte de las circunstancias actuales, el consumismo lleva a que cada vez se busca más un poco lo que es placentero para el hombre, en límites normales y corrientes, una buena comida, en fin, una cosa, o nos pasamos y ahí pasamos al hedonismo y pasamos también a lo mejor a abandonar las prácticas porque la Semana Santa, los diez mandamientos de Dios nos están diciendo, nos están diciendo, hombre, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Hay diez cosas que es mejor que tengas cuidado, digo los diez por los diez mandamientos, que tengas cuidado de vivir bien los diez mandamientos porque si no... ¿Y cuál es la madre de todo esto? El relativismo. Vamos a despedirnos ya, pero no quiero hacerlo sin pedirle, Padre, su bendición. Bueno, pues con muchísimo gusto, Javier, en esta Semana Santa, el Papa lo hace desde el balcón del Vaticano, yo lo hago desde este crucifijo que está aquí a mis espaldas para deciros que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Evaristo de Vicente, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Javier Algarra, gracias a ti y a todos los que te acompañan. Un saludo.